Bienvenidos a nuestro viaje por la importancia de la comprensión lectora en la educación primaria. La comprensión lectora es la piedra angular del aprendizaje. Sin ella, el conocimiento se vuelve inalcanzable y la educación, un desafío. Los niños en la etapa primaria están en el momento perfecto para desarrollar esta habilidad indispensable. Aprenden a transformar letras y palabras en significado. Cada libro es un nuevo mundo por descubrir, cada página un reto que motivará su inteligencia y su imaginación. Pero, ¿cómo podemos ayudarles a mejorar su comprensión lectora? La respuesta es simple, promoviendo el amor por la lectura. Esto se consigue a través de la diversión y la exploración. Mostrándoles que los libros pueden ser tan emocionantes como un videojuego. En conclusión, la comprensión lectora es vital en la educación primaria. Es la llave que abrirá todas las puertas del conocimiento.